Nuevas noticias ya se tienen culpables en el caso de Debanía Escobar, mientras que las autoridades locales siguen en las hipótesis de un accidente. Esto fue lo que dijo don Mario Escobar después de varios días de ausencia. Hola, soy Marel Sosa por si no me conocen. Ellos dijeron, o sea la Fiscalía, que de todas las 248 investigaciones no ha habido ningún imputado. Se dice, se cuenta que van a hacer las investigaciones a mi familia y dicen que han descartado que se trate de un accidente. Hágame usted el favor. Después de tantas pruebas se trate de un accidente. En una carpeta que tiene la Fiscalía donde cuenta con el respaldo de los federales, sí tienen identificado a los posibles imputados del crimen. Se van a ir de espalda mis cuervitos. Van a ver muchos avances, explicó don Mario en ese sentido. Y destacó la importancia de la exhumación del cuerpo. Porque por parte de la autoridad federal la causa del deceso fue una contusión cráneo encefálica. Y aparte tiene golpes en todo su cuerpo. La violaron e hicieron muchas cosas malas con ella. Visiblemente esto molestó a la fiscal de Nuevo León. Calificada en feminicidios. Don Mario también aprovechó de pedir la renuncia de los fiscales Griselda Núñez y Gustavo Adolfo Guerrero. ¿Y tú qué opinas mi cuervito? Nunca más. No, no, no. Si no, no. Subtitulado en Dios. Sí, claro. No, no. Ya me ocurre fondo. Paqu판 elmaye. Ya me equivocanismo. Ya. Gracias.